Buenas noches hermanos y amigos, vamos a poner acá la segunda lección de la Escuela Bíblica, la Mies 2015. Estamos transmitiendo en vivo por el canal de sello Charlas Bíblicas. Ahí los esperamos o bien, si usted gusta seguir esta Escuela Básica, podrá hacerlo a través de estos videos. Comenzamos. Buenas noches hermanos y amigos, les saluda el Pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California. Estamos iniciando ahora mismo la clase bíblica para los líderes y para toda la iglesia en general del Templo Casa de Paz en Mexicali. Saludamos a los que están en sala en sintonía. Está nuestra amana Angélica, Stanis, Joel Cortés desde Coatzacoalcos, Veracruz. El Pastor Edwin López desde, ¿cómo se llama mi hija? Yuba City, California. Montoya, Ricardo, el papá de Ramón y nuestra hermana Claudia desde España. Bienvenidos a todos y vamos a empezar la segunda clase. Acabo de elaborar hermanos las preguntas de la primera clase y se las voy a leer solamente para que las oigan. René va a sacar las copias y las va a dar a ustedes el domingo. Para los que están en sala lejos se las puedo mandar por correo, por correo en PDF. Dice, las preguntas de la primera clase. Tarea, aprenderse los libros de la Biblia de memoria. Esa va a ser la tarea. El que no se aprenda los libros de la Biblia de memoria no va a pasar la primera materia de Biblia. Es el 50% de la materia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. De Génesis hasta el Apocalipsis, de memoria. Porque usted no puede pasar la materia de Biblia si no se sabe los libros de la Biblia. Amén. Bueno, yo me los aprendí desde los ocho años de edad. Ustedes van a empezar. Aquí van las preguntas. La pregunta que nos hizo el profesor Rodrigo desde allá, desde Chile. ¿Sabría el apóstol Pablo que sus palabras eran inspiradas divinamente? Ya la contestamos, ¿verdad? Número dos. En la Biblia se narran episodios de sucesos terribles y frases de personajes malos. Usted sabe, habla de matanzas, habla de violaciones, habla de muchas cosas. ¿Cayó? Escucha. Ah, bueno, pero acá sí, parece que sí estoy transmitiendo. Ahora sí. En la Biblia se narran episodios de sucesos terribles y frases de personajes malos. La pregunta es, ¿en qué sentido es inspirado por Dios lo que habló Satanás, por ejemplo? En Job 1, 9 al 10, ofrezca una explicación. Ya dijimos que toda escritura es inspirada. Satanás también habla en la Biblia. Hablan los malos. ¿En qué sentido serían inspiradas esas partes de la Biblia? Eso ustedes lo van a contestar. Hay espacios para que den su punto de vista, ¿no? Número tres. ¿Cómo es inspirado lo que se lee en Eclesiastes? Es decir, las dudas que el escritor expresa en su libro. Por ejemplo, Eclesiastes dice, ¿quién sabe si el espíritu de los hombres suba arriba y el de los animales suba abajo? Yo no sé nada, dice. Yo lo que veo arriba nomás se muere el animal, se muere el hombre y punto. ¿En qué sentido es inspirado todo eso divinamente? Esa es la pregunta, ¿no? Y por último, la pregunta número cuatro. ¿Para qué le servía el estudio del Tanaj o del Antiguo Testamento a Timoteo? Según Segunda de Timoteo 3.15. Esas preguntas las van a contestar en su estudio. Rebez les va a dar las copias y luego yo las reviso. Bien, hermano, ahí está. Vamos a iniciar la segunda clase y la segunda clase de la materia de Biblia se llama lección 2. El Tanaj, su estructura y su relación Tanaj. Tanaj. Miren aquí. Se escribe Tanaj con K, pero se pronuncia con J. Tanaj. Pueden decir Tanaj. Tanaj. Ok. El Tanaj. Dice, objetivo, comprender la estructura y composición básica del Tanaj y cómo está relacionado con los escritos sagrados del Nuevo Testamento. El Tanaj es un nombre utilizado por los judíos para el canon de la Biblia hebrea. También es conocido como el texto masorético. Tanaj comprende todos los libros de la Torá, que es el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia. Así mismo, los libros históricos y los escritos proféticos de la Biblia hebrea, pues, es el conjunto de libros que en nuestro contexto evangélico conocemos como el Antiguo Testamento. Se le conoce también como la Biblia hebrea, miren, que es el Antiguo Testamento, es la Biblia hebrea. Bueno, para nosotros la Biblia, pues, son los 66 libros, ¿no?, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Para los judíos, la Biblia es nada más el Tanaj o el Antiguo Testamento. Hay que entender que cuando yo digo Antiguo Testamento, ellos rechazan eso, es lo que quiero explicarles. Ellos no hablan de Antiguo Testamento ni nuevo. Ellos hablan de una Biblia nada más, y es el Tanaj, y es el Antiguo. No se les olvide porque a veces nos podemos encontrar con algún judío y también con algún charlatán que se dice judío y maneja los términos del Tanaj, la Yeshiva y todo el asunto. Y dice, oh, usted es un ignorante, usted no sabe de esto, porque mire, no, todo está, hermanos, ya bien descrito en los libros, pero se usan las expresiones como para asombrar a la gente, ¿no?, y ahorita les voy a explicar a ustedes cómo se relaciona precisamente el Tanaj con el Nuevo Testamento y por qué fue rechazado el Nuevo Testamento. Hasta aquí está muy claro, ¿verdad? La Biblia Hebrea, mucho antes de ser denominado Tanaj, se nombraba por la división tripartita que aparece en Lucas 24, 44. Quisiera que René leyera, por favor, en la versión Reina Valera, Lucas 24, 44. Para que vean cómo aparece la versión, cómo se le denominaba antes, de forma original, al Antiguo Testamento. Era una división tripartita. ¿Qué dice, hermano? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese en todo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Ok. La palabra Tanaj es moderna, relativamente hablando. Se usó dos siglos después de Cristo. Antes no se le decía Tanaj, se le decía, como lo acaba de leer René, La ley, la ley, los profetas y los salvos. Esta era la forma como los judíos denominaban su Biblia. Claro que no decían ley, profetas y salvos. Ellos decían la Torá, los Nebim y los Ketuvim. No estamos aquí para aprender hebreo, porque ninguno de nosotros va a predicar en hebreo. Pero solamente les estoy explicando, ¿no? Lo que de todos es conocido. Esta es información. Entonces, que quede claro que la palabra Tanaj es la Biblia hebrea, pero antes de que se le llamara Tanaj, se le llamaba la Torá, los Nebim y los Ketuvim, que traducido es la ley, los profetas y los salvos. Ahora, noten que yo saqué esta nomenclatura tripartita, son tres partes del Nuevo Testamento. Una cita de Lucas, donde Cristo está diciendo, todo lo que estaba escrito de mí, en la Torá, en los Nebim y en los Ketuvim, tenía que cumplirse. Pero los hebreos mismos, los judíos, rechazan cualquier cita o cualquier parte del Nuevo Testamento. Para ellos no es válido esto que yo les acabo de decir. Sin embargo, esto ellos así lo manejaron muchos siglos antes de Jesucristo, la ley, los profetas y los salvos. Hay una cita en un libro apócrifo de esta misma división tripartita que se las voy a dejar de tarea. Investíguenla, yo la tengo, pero si no les dejo la tarea, entonces no se interesan ustedes y su mente queda, el dato se les va, pero cuando se les deja una tarea dice, Ah, caray, tuve que investigar esto y aquello se queda grabado, ¿no? Busquen en un libro de los apócrifos, de los que aparecen en las versiones católicas, esta expresión, la ley, los profetas y los salvos. Ahora bien, dice, recordemos que estas tres secciones de libros sagrados se les llamó originalmente las Sagradas Escrituras. La designación de Tanaj vino mucho después por los sabios de Israel, aproximadamente 200 años, hace rato dije 200 siglos, perdonen, eran 200 años, o si dije 200 años? Años. Años, ok, 200 años después de Cristo nace la designación Tanaj. La palabra Tanaj significa lectura o lo que es leído. Aquí podemos poner lectura, lectura y también lo que es leído. ¿Por qué? ¿Por qué significa eso? Porque hay muchos documentos en la cultura judía, antiguos y modernos, importantes. El Talmud, la Mishnah, hay muchos documentos importantes, pero que no se leen en las celebraciones, en las fiestas judías. Lo que se lee es precisamente partes de la ley, partes de los profetas y sobre todo del libro de Cantares, de Job. Se leen partes en las fiestas, entonces por eso es lo que es leído. Por eso significa eso, lo que se lee habitualmente. Muy bien. La palabra Tanaj es un acrónimo. Tanaj son las tres letras iniciales hebreas de cada una de las partes que lo componen. A saber, la Torá, fíjense, la Torá, tenemos la T, los Nebim o profetas, tenemos la N y los Ketuvim, que es la última. Les dije que era K, pero suena J, y ellos le rellenaron aquí con vocales. Tanaj, ¿ok? Es un acrónimo. La letra Kaf de Ketuvim, dice, se escribe de derecha a izquierda, es la letra final en el acrónimo Tanaj. Y por ser la última letra, toma la forma de Kaf, final, y se pronuncia suave como J, por eso no es Tanaj, sino Tanaj. Bueno, esta es una regla gramatical de ellos, ¿no? Todo esto lo tenemos aquí en la lección y la van a tener ahí en sus manos el próximo domingo. No sé si hay alguna pregunta aquí, alguna aclaración. Las tres secciones de las Sagradas Escrituras. La ley, los profetas y los salmos. La Torá, se los voy a leer para que ustedes sepan de qué es lo que se habla, ¿no? Y lo tienen escrito aquí. Torá. Comúnmente, dice ley, tiene los libros, los primeros cinco libros de Moisés. Bereshit, que es Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bad Midbar, en el desierto, y Devarim, Deuteronomio. Todo eso es hebreo y español. Aquí algo importante, la Torá es la primera parte del Tanaj y es su centro. Es decir, que cuando se habla del Tanaj, se habla de las tres partes, pero la parte más sagrada, la parte más importante, el corazón del judaísmo, son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Ese es el meollo del asunto, ¿no? La ley de Moisés. Después, vienen los Nebim, o Nebim, la pronunciación correcta, estuve investigando, Nebihim, los profetas. Yahoshua, que es Josué, Softim, que es jueces, Samuel, El, Aleph, primer libro de Samuel, etc. Aquí es muy importante entender que el Tanaj corresponde exactamente al Antiguo Testamento que nosotros tenemos. En cuanto a libros, o sea, todos los libros del Tanaj están contenidos en nuestro Antiguo Testamento, igualitos, los mismos libros, solamente que el orden en que se ponen es diferente. Los Ketuvim, o los escritos, comprenden los libros, como los llamados en la teología tradicional, históricos, y aún los Salmos y los Proverbios. Acuérdense que nosotros leímos lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los Salmos. No dice aquí, hermanos, los Salmos, acuérdense que el Tanaj es Nebim y Ketuvim. Ketuvim es escritos, no es Salmos. Entonces, ¿por qué la Biblia dirá la ley, los profetas y los Salmos? Es muy sencillo, es importante que lo sepan, porque la lista de escritos, o la lista de Ketuvim, a la cabeza están los Salmos. Por eso se usaba en el tiempo de Jesucristo la ley, los profetas y los Salmos, no los Ketuvim. Porque en realidad, en Salmos, en hebreo se dice Tejilim, no Ketuvim. Bueno, esa es la lista. Se las di en español, se las di en hebreo, para que sepan lo que un judío ortodoxo a usted les va a decir. La Biblia es esto. Es las tres secciones de la Biblia hebrea. Bueno, usted también ya va a saber que está mencionada ahí en Lucas, y que el canon de ellos es exactamente igual al que tenemos nosotros en nuestra Biblia. No varía en cuanto a los libros, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de la clase pasada que el rey Ptolomeo reunió 72 sabios? Se llama la Biblia de los 70 como un convencionalismo, en realidad eran 72, pero para llamarle la Septuaginta, es un convencionalismo. Pero eran 72, hicieron una traducción solo de los cinco primeros libros de la Biblia. Antes se manejaba que era todo el Tanaj que habían traducido, pero ahora ya se sabe que no. Fueron nada más los primeros cinco, y después se tradujeron los profetas y los escritos a través de un periodo muy largo. Como información para ustedes, y esto no lo tengo aquí, pero son comentarios, la traducción de los primeros cinco libros fue avalada por los judíos de la época, por los sabios. Eran 72 sabios que tradujeron. Pero no estaba autorizado por los sabios traducir a los profetas, ni tampoco a los escritos. Eso lo iban a hacer ellos después. Ahí la historia está un poquito oscura. Hay una línea que sostiene que gente rebelde los tradujo. Hay otra línea que sostiene que fueron judíos, piadosos, que decían, no, vamos a traducir todo. No se sabe. Lo que sí se sabe es que la traducción de Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomio fue legitimizada por Israel. Y que la traducción de los profetas y de los escritos se hizo después. No se sabe por quién. Pero fueron judíos. Pero no se sabe si estaban de acuerdo o si era una facción que estaba en desacuerdo. En Israel hay líneas que dicen, no, no, sí, sí fue una traducción legítima toda. Y hay otros que dicen que no. Nada más eran los cinco primeros libros. El caso es de que la Septuaginta surge, y ya habíamos enseñado aquí en la clase, que antes de que Jesús apareciera en la tierra, ya estaba traducida, el Tanaj, ya estaba traducido al griego. Y que fue la Biblia que usaron los apóstoles. Eso que les quede claro, ¿eh? Antes de que Jesús viniera. Antes de que Jesús viniera ya habían traducido el Antiguo Testamento al griego. Todo. 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 Hay disputa, pues, que si era autorizada toda la traducción, o nada más los primeros cinco libros. Hay dos escuelas ahí. Ahora, porque aquí la nota, ¿no? El arreglo de los libros que acabamos de darles es el que aparece en la Septuaginta. La Biblia griega del Antiguo Testamento. Importante es notar la cita de Lucas 24, 44, donde en lugar de decir lo que está escrito en la Torá, ley, los Nevim, los profetas, y los Ketuvim, escritos, termina diciendo los Salmos. Esto obedece a que los Salmos, Tejilim, encabezan la lista de los Ketuvim, los escritos. Ahí está. Les voy a leer la traducción de la Kados Israelita, que es una traducción muy buena. Está aquí muy bien recomendada, ¿no? En nuestros medios. De Lucas 24, 44. Dice, Yeshua les dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes, y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moshe, los profetas y los Salmos, tenía que ser cumplido. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Tanaj. Esa es una versión moderna de la Biblia Kados. El Tanaj Hebreo consta de exactamente los mismos libros que tiene nuestro Antiguo Testamento. ¿Cuántos tiene, hermanos? No, el Antiguo. 39. Pero en un orden diferente al de la Septuaginta. Es decir, que ahorita hay un Tanaj Hebreo Arameo, que es el que usa los judíos ortodoxos, y también la Septuaginta es un Tanaj traducido del Hebreo al griego. Los libros vienen diferentes. Y la Septuaginta añadió los Apócrifos, que después los vamos a ver. Nosotros tenemos el canon exacto de los judíos, pero en el Nuevo Testamento se citó no el Tanaj Hebreo, sino el griego. Por eso las diferencias que mirábamos en la clase pasada, ¿no? De las citas. Bueno, dice que en un orden distinto los tiene el Tanaj de Palestina a la Septuaginta, y reduce doce de los profetas menores a un solo rollo. Es decir, que tomó los doce profetas menores, se los leo, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. El Tanaj Hebreo los hace un solo libro. Entonces el Tanaj termina por tener veinticuatro libros, porque doce los hizo en uno. Bueno, los libros del Tanaj son veinticuatro. Son cinco de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ocho de los Nevim, o de los profetas. Y la división es como sigue. Josué 1, Jueces 2. El libro de Samuel lo unen en un solo libro, primera y segunda sería Samuel 3. El libro de Reyes, primera y segunda lo unen en un solo libro, sería Samuel o Reyes 4. Isaías 5, Jeremías 6, Ezequiel 7. Y luego los doce profetas menores lo hacen uno. Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Lo reducen en un solo libro, haciendo ocho. Ocho libros de los profetas. Cinco de la Torá, ocho de los profetas. Y nos vamos a los escritos, que son Salmos 1, Proverbios 2, Job 3, Cantar de los Cantares 4, Ruth 5, Lamentaciones 6, Eclesiastes 7, Esther 8, Daniel 9. Esdras y Neemías los tienen en un solo libro, y serían diez. Y primera y segunda de crónicas los unen en un solo libro, y tendríamos once. Cinco de la Torá, ocho de los profetas, y once de los escritos. En total, veinticuatro libros del Tanaj, que corresponden exactamente a los mismos libros que tiene nuestro Antiguo Testamento. Entonces el Tanaj termina por tener veinticuatro libros, porque doce los hizo en uno. Si entendieron eso, ¿verdad? Ese libro solo, muy buena pregunta. Mira, pues se está poniendo mucha atención el hermano. Pásale. Pásale acá hermano. El último libro de los profetas, en el Tanaj, se llama Tere Azar. Tere Azar, significa doce. Pues en realidad el libro consiste en una recopilación de doce libros de los profetas, que por ser muy cortos, han sido reunidos formando un solo libro. Y ya te da los los nombres de estos doce. Al rollo que junta a los doce profetas, se le llama también Dodeca Profetón. Pues en Dodeca, pues de doce, ¿no? Dice, en el Tanaj Hebreo, se eliminaron además los libros deuterocanónicos, que había incluido la Septuaginta. Acuérdense que dijimos que antes que apareciera Jesús, ya circulaban muchos libros, ¿no? El Canon, Hebreo, pero estos traductores, que no se sabe quiénes fueron, porque los setenta sabios dijimos que nomás tradujeron los cinco primeros. En un lapso largo, tradujeron los profetas y los escritos y le metieron Macabeos, le metieron Yudit, le metieron Sabiduría, Eclesiástico, y todos los que trae la Biblia Católica allí. Tobías, Baruc también. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entonces, René, como lo captaste del Tanaj palestinense o hebreo y el Tanaj griego? Pues la traducción, ¿no? Esa diferencia es la traducción. Que una fue hecha por los verdaderos judíos que la validaron y la otra no hay seguridad en quién tradujo los salmos y los profetas. Los profetas y los escritos. ¿Qué otra diferencia hay? El orden. El orden. ¿Es diferente el orden? ¿Qué otras? No se les pase de noche, ¿eh? La cantidad. ¿La cantidad? ¿Qué se redujo? 12 a 1 solo, ¿no? Ajá. Ahora vamos a hablar un poquito del canon. Hacia el año 70 de la era cristiana, fíjense bien, ¿eh? 70 años después de Cristo. Un grupo de rabinos que habían escapado del asedio de Jerusalén se reunieron en Yamnia y fundaron una escuela. y hacia el 95 de la era cristiana llegaron a un consenso sobre la lista o canon de los libros hebreos que habrían de ser parte del Tanaj judía quedando establecido así el canon palestinense para la mayoría de los judíos de habla y cultura hebrea a principios del siglo segundo de nuestra era. Fíjense que 70 años después de Cristo se reúnen estos rabinos porque los habían desterrado, hermanos. Roma llegó, destruyó la ciudad, destruyó el templo. Fueron esparcidos todos los judíos y obviamente también todos los maestros y ellos fundaron esa escuela y establecen el canon del Tanaj. No quiere decir que allí comenzó sino vamos a reunirnos para saber cuál va a ser la Biblia oficial hebrea porque había estaba Maccabeos, Baruch y un montón de libros que ya la Septuaginta había metido esos pero había muchos más. Ahora no vayan a creer que solamente existió la Septuaginta. Había muchas versiones de las cuales han llegado reminiscencias a la historia pero nadie nadie puede asegurar de dónde eran pero había había confusión pues unas tenían unos libros otros tenían partes de otros de ahí que tuvieron que reunirse los rabinos y establecer un canon y como lo establecieron quedó nosotros lo adoptamos los protestantes las iglesias las iglesias católicas y la ortodoxa griega adoptaron un canon más parecido al de la Septuaginta por eso aparecen en las Biblias Baruch, Tobías y todos los demás. aunque ya vimos que les llaman deuterocanónicos o sea canónicos en segundo lugar de menor importancia pero de todos modos ahí están pues hasta ahí llega la historia de lo que es el Tana palestinense dice además los sabios de la Gran Asamblea cerraron la época bíblica decretando que a partir de ese momento ningún libro más podrá ser introducido a la Biblia quedando de esta manera el total ahora dice el canon palestinense o sea el que cerraron después del año 70 significó el rechazo de una serie de textos que grupos de maestros judíos de habla griega habían incluido en el llamado canon alejandrino hermano no sé si tienes problemas con el cable porque te dejo ok entonces el canon queda cerrado el canon en el año 70 los 120 sabios llamamos la Gran Asamblea 5 libros de la Torah 8 libros de los profetas y 11 de los que tuvimos así estamos verdad hermano 5, 8 y 11 5, 8 y 11 ¿y dentro de los 8? ¿cuáles fueron los rechazados? los rechazados fueron los de los deuterocanónicos los macabeos yudí todos los que habían incluido la versión de los 70 si ahora el canon alejandrino es decir la septuaginta sigue siendo utilizado por la escuela rabínica de Alejandría es decir la escuela rabínica de Egipto por una tradición histórica que data del siglo 16 se llaman protocanónicos a todos los escritos comúnmente admitidos en el tanaj hebreo en la biblia griega de los 70 y deuterocanónicos a todos los escritos presentes en la biblia griega de los 70 pero no en el tanaj palestinense la voz deuterocanónico significa del segundo canon en contraposición con la voz protocanónico que significa del primer canon aquí hay una nota de la wikipedia sin embargo dice hoy se sabe que en orden cronológico el canon alejandrino fue primero que el palestinense claro los 70 sabios pusieron un canon allá antes de cristo y el palestinense pues ellos redujeron dijeron no estos son los buenos aquí hermanos hay un punto importante que destacar y es la segunda parte del estudio de esta lección acuérdense que jesucristo había dicho el templo será destruido no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y serán esparcidos lucas capítulo 21 y mateo 24 que viene la destrucción por roma los judíos son muertos el templo es desbaratado y salen esparcidos en ese lapso es cuando se reúnen ellos y forman el canon judío ahí hubo una como reacción para rechazar la biblia griega porque obviamente ya había pasado el periodo de que la iglesia había nacido los creyentes en jesucristo la biblia era la iglesia era iglesia judía y ellos creyeron en el mesías y habían citado la septuaginta entonces como una reacción doctrinal estos fijan el canon y desechan toda gran parte de lo que la septuaginta había introducido ahora acuérdense que ninguno de los apóstoles citó macabeos ni tampoco judas ni barú a excepción de un libro que si en la septuaginta estaba y lo citaron lo citó un apóstol el libro de Enoch dice de los cuales profetizó Enoch séptimo desde Adán porque había algunas traducciones griegas que traían el libro de Enoch pero los judíos palestinense del canon palestinense lo sacaron no lo aceptaron pues por lo tanto el libro de Enoch no aparece en nuestra biblia tampoco después vamos a hablar un poquito del libro de Enoch seguimos alguien está marcando ahí hermano marcan pero si sigue saliendo alguien quiere decir alguna a ver no sé si hay alguna pregunta hermanos ahí en la sala alguna duda ahí les dejamos un espacio cambio la biblia septuaginta contiene los 24 libros que conforman el canon del Tana judío biblia hebrea aramea los cuales ordenados según la usanza griega y reparticionados llegando a un total de 39 constituyen los textos más comúnmente aceptados del antiguo testamento de las biblias cristianas es lo que decíamos ahorita primera y segunda de Samuel son dos libros entonces van haciendo hasta que llegan los 39 crónicas también lo hacen en dos entonces de Samuel crónicas reyes entonces se hacen 39 pero son los mismos libros luego dice además de los textos del Tana o biblia hebrea la septuaginta incluye algunos otros que no son incluidos en aquella estos textos reciben varias nomenclaturas las iglesias cristianas ortodoxas los llaman anaginos comenos y la iglesia católica los llama deuterocanónicos la mayoría de las iglesias protestantes actuales sin embargo los consideran apócrifos 90 no son parte de la biblia ahora aquí voy a citar la enciclopedia judaica volumen 14 página 1178 la versión de los 70 la más antigua traducción griega de la biblia la leyenda que figura en la carta apócrifa de aristeas según la cual 72 ancianos de israel 6 de cada tribu tradujo la ley torá al griego en alejandría es decir en egipto durante el reinado de tolomeo segundo filadelfo 285 244 antes de cristo la designación septuaginta se extendió al resto de la biblia y libros no canónicos se tradujeron al griego durante los siguientes siglos no se sabe quien lo hizo pero entraron en lecciones posteriores estudiaremos a fondo la septuaginta y los libros deuterocanónicos ahora vamos a la parte más conocida por un servidor porque estos datos son informativos nada más el tanag y su relación con el nuevo testamento fíjense bien nosotros tenemos una biblia dividida en nuevo antiguo testamento y nuevo testamento pero los los judíos expatriados 70 años después fijan el canon quedando desde génesis hasta malaquías y les estaba hablando de la de la relación histórica ya habían pasado 70 años desde que jesús de nazaret había nacido había predicado había hecho milagros murió resucitó ascendió a los cielos y un grupo fuerte religioso judío de ellos mismos estamos hablando de los apóstoles aceptaron a jesús y aplicaron todo lo que el tanag des BIEN gu pi las hier bien seven y y Gracias.